Música Pajarito que ayer tarde, cantabas en el amate, cantabas en el amate, pajarito que ayer tarde, pajarito que ayer tarde, cantabas en el amate, pajarito que ayer tarde, y ahora cantas en la jaula, ya lo ves por saragate, pajarito que ayer tarde, cantabas en el amate, y ahora cantas en la jaula, ya lo ves por saragate, pajarito que ayer tarde, cantabas en el amate, ay dime como te llamas, para quererte, porque yo no puedo amarte prenda, sin conocerte, eres mi prenda querida, eres todo mi querer, eres aquella paloma que canta el amanecer. Música 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 Música